Me he convertido en soñadora, y así no me siento sola, y por no ser perseguida por la edad. Me he convertido en soñadora, vendo sueños por deber, y hasta canto las canciones que no sé. Me basta que cierre los ojos, y fotografiar el mundo, y guardar el negativo, cuando el mar esté profundo. Esta arruga tiene el rostro, es tatuaje de un amor, como cualquier soñador. Me perdí entre las estrellas, tanto amor y tan barato, he tocado el fondo de la libertad. Algunos dicen que es mentira, otros, afortunada, porque el que sueña ilusiones no tendrá. Tal vez has sido tú el primero, como hipótesis de vida. Tal vez repito este tal vez, por no repetir mentiras, y aquellas reglas de tu cuerpo, yo las respeto por entero. Me gusta ser soñadora. Y así es mi vida, te dejo entre los labios mi poesía, sucederá, lo que a esta vida no le importará. Me he convertido en soñadora, el que me leyó las cartas, descubrió que mi destino no existió. Y por eso sueño y sueño, y mis preguntas contesto, pues el mundo me responde siempre no. Después de un tiempo se hablará, de nosotros soñadores, como animales del pasado. Y así es mi vida, te dejo entre los labios mi poesía, sucederá, lo que a esta vida no le importará. Y así es mi vida, pensaba decir otras tonterías, y la verdad, es que esta soñadora, así será. Y así es mi vida, pensaba decir otras tonterías, que la verdad, es que esta soñadora, así será.